Apuro Pedal, el canal del ciclismo. La segunda parte del calendario 2020. Allí se destacan nombres como Aristóbulo Cala, quien ya fue campeón de la Vuelta a Colombia, Marco Tulio Suesca, Jason Chaparro, Steven Cuesta y Einer Parra, entre otros. La buena noticia es que Sondar Arawak ha confirmado que estará en la mayoría de competencias que tiene programada la Federación Colombiana de Ciclismo para finalizar el año. En Apuro Pedal celebramos que este gran equipo nos siga acompañando con el apoyo de la empresa privada y las marcas Sondar y Arawak que siguen creyendo en el ciclismo colombiano. Apuro Pedal, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.